Inteligencia de negocios impacta todas las industrias que cuentan con la complejidad de llegar a conclusiones valiosas, analizando una gran cantidad de datos. La Universidad Panamericana te dará varias ventajas competitivas como Podrás especializarte en cuatro áreas diferentes Tendrás un enfoque ético y humano Contarás con una amplia bolsa laboral en empresas top nacionales y transnacionales Podrás obtener diversas certificaciones Tendrás la oportunidad de realizar intercambios y veranos, así como aplicar a becas internacionales en más de 100 universidades en el mundo Obtendrás guía y apoyo para tus emprendimientos Si te gusta analizar datos y proponer soluciones tecnológicas a problemas complejos, ¡esta carrera es para ti!